aquí estamos chicos a punto de comenzar un directo de conan exiles con quien con batusai aquí una hamburguesa por aquí madre mía batusai va a estar con nosotros chicos y aquí en este directo conan nos vamos a ver ahora en el canal que está en la descripción en unos instantes que lo suba ya lo saben en el canal mi canal de alex subaru ciencia y tecnología que lo tienen aquí mismito para ir al enlace en cuanto empiece darme unos minutos entre que veis esto y empiece en el canal que os menciono el directazo con batusai vamos qué tal nos va hasta luego ahora